Cambiando de tema, ahora si ya para rematar en la última tanda de esta faena, de esta noche en Fórmula Taurina, durante la semana tuvimos la oportunidad de estar en contacto con el candidato al gobierno del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, que se llama Herubiel Ávila, y la verdad es que yo de colado, mi querido Iberto, me metí allá en una plática que sin querer tuvimos la oportunidad de grabar, y que yo creo que es importante saber lo que piensa Herubiel, que además me pidió, háblame de tú, muy amigable, estupenda persona, me causó una impresión magnífica, pero siempre te quedas con la curiosidad de que, además como él va por delante en las encuestas y todo, pues qué piensan de la fiesta de los toros, porque siempre es importante que nuestros posibles gobernantes, en este caso, por lo que él va de avanzada por delante, pudiera ser el gobernador del Estado de México muy seguramente, qué es lo que piensa de la fiesta de los toros, porque la fiesta de los toros es un motor, es un movimiento muy importante de economía en el Estado de México, ¿no? Muy buenas tardes, en primer lugar mucho gusto de conocerte Herubiel, y decirte que la inquietud de toda la afición taurina en lo que respecta a esta candidatura para gobernador del Estado de México, pues es saber qué es lo que, si contamos con un, vamos a decir, un posible nuevo gobernador para que nos lleve los destinos de la fiesta de los toros, y si la fiesta de los toros en el Estado de México seguirá, pues con las ferias que tiene en Santa Clara, en Ecatepec, en Tulancingo, en Tenango del Valle, en todas estas partes. Desde luego, Alejandro, qué gusto saludarte, esta oportunidad, Matador. Fíjate que yo tengo recuerdos de cuando era niño, cuando mi papá me llevaba a los toros, allá a San Pedro, a los toros, eran, pues, plazas de la fiesta tradicional de San Pedro, allá en Ecatepec tenemos nueve pueblos, y en varios de ellos se llevan a cabo fiestas cada año, San Pedro, Santa Clara, San Cristóbal, por ejemplo, y yo me iba a los toros con mi papá desde muy pequeño, y a la fecha hay toros en Ecatepec y en varias regiones del Estado de México. Yo quiero expresar mi solidaridad a toda la afición taurina, de dar las facilidades que sean necesarias para que esta tradición continúe, y soy respetuoso de esta tradición, así es que, por favor, bienvenidos al Estado de México, y qué gusto conocerte, Matador. Hoy, deberé confesarte que no sé mucho de toro, me gusta, soy villamelón, podríamos decir, pero me gustan, así es que, después si me das unas clasecitas, se las voy a hacer, Matador. Con muchísimo gusto, yo creo que la noticia más importante es esa, porque alrededor de la fiesta de los toros, pues, vivimos mucha gente, ¿no?, ganaderías, caporales, transportistas, empresarios, y que el Estado de México cuente con el apoyo incondicional, y que haya sido un aficionado desde niño, pues, es muy importante para nosotros. Y es que, además, yo como gobernador voy a hacer lo que la gente diga, en los pueblos, en las regiones del Estado, si la gente quiere su fiesta taurina, pues, la gente manda, y yo lo que haré es apoyar a la ciudadanía en este caso, y lo haré con mucha convicción, además. Y me he dado comentarte, Matador, que, pues, muchos de la afición se transportan en vehículos. Quiero, por favor, que les comentes que a partir del 2012, de enero de 2012, no van a pagar la tenencia de uso vehicular en el Estado de México, ahora que Rubí Lávila gane la elección. Bueno, pues, magníficas noticias por todas partes. La verdad es que, pues, sí cuenta el Estado de México, mucho dentro del mundo taurino, como te repito, hay muchas ganaderías, hay mucha gente que vivimos de los toros, y es una gran noticia. Entonces, no solamente por eso, sino por la tenencia, y estaremos muy, muy contentos de poder dar a conocer estas noticias en nuestro programa de toros de Fórmula Taurina. Son fuentes de empleo, además, que se generan. Tengo que confesar que alguna vez yo iba a la universidad, y a un amigo, en algún cortijo allá por el Naucalpan, me invitó a una, con las, ¿cómo se llaman? Con las vaquillas, sí. Con las vaquillas, las vaquillas, y ahí me bajé un poquito a darle, según yo, una toreada, no, insisto, no soy profesional en la materia, pero me gusta el ambiente. Qué bueno, esa es la mejor noticia, saber que a Rubí Lávila le gustan los toros. Claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.